Sí, tengo un negocio sobre la avenida Bemberg, es un proyecto que comenzó hace aproximadamente 4 meses, se llama Onas, Patagonia en India, se encuentra sobre la avenida Bemberg y 152, pero bueno, también poseemos, que es un proyecto familiar, desde hace 30 años, otro local que se llama Boutique Juancito, que bueno, ahora actualmente, desde que es mi hermana dueña, se llama Ay Juancito. ¿Cómo está actualmente la avenida? Bueno, nosotros amamos la Bemberg, amamos Hudson, o sea, para mí es bello igual, pero bueno, por supuesto que todo lo que sea progreso, cambios y embellecimiento, va a ser que nos sentamos mucho más cómodos y contentos, y confortables. Aparte que bueno, la verdad que desde que está Musi ya hace muchos años, Verazategui se está destacando del resto del conurbano, y bueno, la verdad que Hudson es parte de Verazategui, Verazategui, y bueno, el proyecto de mejorarlo viene muy bien. ¿Qué te parece este anuncio? ¿Se lo esperaban? ¿Les viene bien? ¿Los comerciantes lo estaban esperando hace mucho tiempo? Sí, 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 por supuesto, hace mucho tiempo lo estamos esperando, de hecho también hemos en su momento pedido a través de notas, bueno, que también se arreglan las veredas, la iluminación y demás, y por supuesto se hizo eco nuestro pedido, nos escucharon, y bueno, acá hoy van a dar el anuncio, que estamos esperándolos muy ansiosos. ¿De qué manera crees que los va a beneficiar a ustedes, los comerciantes de la avenida Bemberg? Y bueno, por supuesto que bueno, va a permitir que los transeúntes puedan caminar mejor las calles, las veredas, o sea, que esté mucho más bello, no nos olvidemos que tenemos gente que bueno, vive en los alrededores, y esto va a hacer que aún más Hudson se conozca, y bueno, haga que vengan de afuera a conocerlos. ¿Van a entrar más a los negocios, van a comprar más? Sí, van a entrar a los negocios, van a comprar mucho más, por supuesto, por supuesto, eso nos va a beneficiar mucho a los comerciantes, pero también a la gente que vive acá, ¿no?